¡Bate con la cucharita! Claro, a mucha gente le va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Yo digo, tal canción no la tengo. Sí, es el candome, y te la tararean, y ahí la tenés. Porque los canticuénticos están como en el hipotálamo, ¿no? Están en algún lugar ahí. Bueno, están acá, en este momento, de cuerpo presente en los estudios de Radio Con Vos para tocar en vivo en Pasaron Cosas. Ya están por cumplir 12 años, Ruth. Así es. No, en realidad casi 13. Casi 13, de grupos funcionando, tocando, y empezamos un par de años antes a componer canciones, porque el proyecto arrancó eso como queriendo componer un cancionero nuevo para las infancias, y basado en ritmos nuestros, ¿no? De Argentina y Latinoamérica. Esa impronta se nota muchísimo, ¿no? Porque la que no es una cumbia, es un guayno, es una chacarera, es un candombe, como acá está, que me estaba diciendo recién Daniel. Sí, es una de las bases del proyecto, eso, y después que las temáticas realmente sean diversas, sean amplias. Les canten, les hablen a las niñes de hoy, con todas sus problemáticas. Así que, bueno, por ahí va como el proyecto. Bueno, ellos son de Santa Fe, capital, y trajeron a Buenos Aires su espectáculo, que va a estar en el NDE Ateneo, del 16 al 31 de julio, todos de jueves a domingos, a las 15 y a las 17.30. Acá en el NDE Ateneo tenemos un par de entradas para este viernes a las 17.30, es para este viernes 22, pero ya saben, hasta el 31 de julio todavía quedan algunas entradas, porque se está vendiendo todo lo de vacaciones de invierno, ¿no? Sí, sí, teníamos inclusive que agregar funciones, así que por eso hacemos doblete de jueves a domingo, y también vamos a estar por Banfield, por el Teatro Gran Ituzangó, o sea, vamos a andar por varios teatros. Anótense las fechas, que las tengo acá anotadas, los que están del otro lado, en Zárate el 19 de julio, en Banfield el 20 de julio, en Ituzangó el 26, en La Plata el 27, tenemos mucha audiencia en La Plata, en esta radio, amigos de Tenenbaum, son en su mayoría. Genial. Y él viene de ahí. Nosotros... Están viendo funciones en La Plata, así que... Espectacular, en el Teatro Coliseo Podestá. Hermoso, sí. Este 27 de julio. Bueno, no les quiero sacar más tiempo, porque ya hay un montón de niños y niñas conectados del otro lado, que están acá para escucharlos a ustedes. ¿Con qué arrancamos? Bueno, podemos arrancar con una canción que invita a hacerse preguntas, y se llama, como podía ser de otra manera, ¿Por qué, por qué? Adelante, los canticuénticos en Pasaron Cosas. ¿Por qué, por qué de día el cielo es tan celeste? ¿Por qué, por qué de día el cielo es tan celeste? ¿Por qué, por qué la luna sube y no se cae? ¿Por qué, por qué la luna sube y no se cae? ¿Por qué, por qué crece mi sombra desde los pies? ¿Por qué, por qué crece mi sombra desde los pies? ¿Por qué, por qué en una panza cabe un bebé? ¿Por qué, por qué en una panza cabe un bebé? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué los domingos se acaban? ¿Por qué las estrellas se ven tan brillantes? ¿Por qué si salió de la nada es que el universo se hizo gigante? ¿Por qué se contagia la risa? ¿Por qué algunas noches lloras cuando duermo? ¿Por qué crezco todos los días, pero todavía no llego hasta el cielo? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué son infinitos los colores? ¿Por qué, por qué son infinitos los colores? ¿Por qué, por qué cada persona es diferente? Porque, porque cada persona es diferente Porque, porque te vas temprano y tarde volves Porque, porque te vas temprano y tarde volves Porque, porque brillan tus ojos cuando me ves Porque, porque brillan tus ojos cuando me ves Porque algunos chicos trabajan Porque si el trabajo es cosa de grandes Porque siempre hay alguien que manda Porque el tiempo anda solo hacia adelante Porque va tan lenta la vida Porque duran poco los mejores sueños Porque cuando alargo la vista Se alarga la lista de lo que no entiendo Quiero saber por qué Quiero saber por qué Quiero saber, 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 quiero saber por qué ¡Bravo! ¡Qué lindo! No tengo ninguna respuesta a todas esas preguntas. Si venían a buscarlas acá, me imagino que no. Pero, claro, qué momento, ¿no? Cuando uno se enfrenta a esas preguntas. Yo la otra vez se lo decía a los ping-pong que vinieron también. Bien, ustedes son aliados en la crianza, en esa difícil misión que es criar niños y niñas. Pero en el caso de ustedes, son especialmente educativos por los géneros que recorren, por las temáticas que tramitan. Hay una canción que, no sé de cuándo es de ustedes, que es Hay Secretos. Que es utilizada, y fue creo que premiada por eso, utilizada como parte de la educación sexual integral en muchas escuelas, ¿no? Así es. Es una canción que salió en nuestro disco Por qué, por qué, allá por el 2008, 2018, perdón. Y sí, es una canción muy especial porque justamente trata de hacer esto, de poder acompañar y poder hacer un poquito como un recurso para romper esas corazas, ¿no? Esos secretos tan terribles que guardan muchas nenas, nenes y personas grandes también, en realidad. Y es una canción que, como bien decías, empezó a usar como recurso para la ESI y que produjo cosas tan tremendas como, por ejemplo, que una jueza cite la canción en un juicio. Lo recuerdo. Como prueba, en Zapara, Neuquén. Pero eso entre medio de otro montón de evoluciones que hemos tenido. Bueno, la canción está ahí donde necesita estar, está llegando, así que eso nos conmueve muchísimo. Es realmente conmovedor. Y saben que hay, además, un redescubrimiento de nuestros pueblos originarios, de lo que somos, digamos, como país, en un montón de canciones, pero especialmente en una que me imagino que van a tocar. Es la favorita de mis dos hijos chiquitos, de Manuel y de Maite, y es El Mamboretá. El Mamboretá es un ritmo de chamamé, que es el ritmo de nuestra región, la región litoral. De su tierra. Es donde empieza la región litoral cuando uno va para el norte. Y, bueno, usamos, sí, unos personajes que son animalitos propios de la fauna típica del litoral, con su nombre en guaraní. Ahí Maite, que estuvo aprendiendo dónde se baila el chamamé, y estuvo hace poco en Corrientes, además, lo vio bailar hace poco el chamamé al hermano, a Manu. Imaginate lo que fue eso. Pero antes habían tenido el chamamé gracias a esta canción. ¿La van a tocar ahora? Sí, sí, sí. Claro. Los canticuénticos, en Pasaron Cosas, tocan El Mamboretá. Adelante. Les voy a contar de un mamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero y un hormiga dijo Yo lo vi primero y de la patita hasta la entrada lo llevó Que susto se dio Que susto se dio Que susto se dio El mamboretá Pero en la otra punta Pero en la otra punta hay tantas hormigas Que viene en su ayuda el gracioso cururú Con el cururú, con la panamí El mamboretá Preocupado tira, con el cururú, con la panamí, el mamboretá Preocupado tira, tira, tira de la patita Pero en la otra punta hay tantas hormigas Que viene en su ayuda el tranquilo Que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí Y ñurumí, ñurumí, ¿quién será el ñurumí? ¿Lo sabrán ahí en casa del otro lado? El oso hormiguero Eso, el oso hormiguero Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panamí El mamboretá Preocupado tira, tira, tira de la patita Cuando el ñurumí ve que son hormigas Se relame y dice ¡Hora de desayunar! Les voy a contar De un mamboretá Que pasó confiado por la puerta del hormiguero Con el ñurumí, como compañero Pero las hormigas no salieron Ni a mirar ¡Bravo! Es alucinante además el plot twist al final, ¿no? Cuando aparece el ñurumí ¿A quién? Gracias, gracias Qué lindo, qué lindo Están mirando desde casa Para no llenar tanto el estudio Pero realmente, nada, es su favorita Son los Canticuénticos los que están escuchando Una banda señera en esto Que ahora empieza a proliferar La música para niños y para niñas Por lo menos que le demos eso, ¿no? Que les demos música buena Porque bastante maltratados están los niños y niñas en nuestro país Más de la mitad pobres Más de la mitad de los pobres niños Bueno, ustedes hacen mucho más que muchos Que deberían hacer más por las infancias Gracias por eso, gracias por estar acá Suerte con la gira Y con la visita acá a Buenos Aires Por las vacaciones de invierno Recuerden que los pueden ver en el ND Ateneo En Paraguay 918 Y que acá tenemos un par de entradas ¿Ya les regalamos, Cacu, el par de entradas? Ah, ya se fueron Se fueron por línea de oyentes Lo lamento Pueden encontrarlas ahí a disposición Para comprarlas online Repito, de jueves a domingos A las 15 y a las 17.30 Doble función todos los días Mientras duran las vacaciones de invierno Así es, en el ND Ateneo Bueno, sí, en el Ateneo es un lugar hermosísimo Además ahí Sí, un teatro muy cálido Está en el centro, es fácil acceso Llegan desde toda la zona del conurbano Pero si no, ya saben Están también en Zárate, en Banfield, en Ituzaingó Y en La Plata Antes del 31 de julio Bueno, se me fue el tiempo Pero si quieren, si tienen una más Bienvenidísima Bueno, nos vamos con un guaynito para compartir Que se llama Quiero para mí Pueden cantar desde casa Una sombrilla de color Quiero para mí Para las tardes de calor Quiero, quiero, claro que sí Una palita playera Quiero para mí Para jugar en la arena Quiero, quiero, claro que sí Una veloz bicicleta Quiero para mí Para ganar la carrera Quiero, quiero, claro que sí Más que eso quiero pedir Que es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí Una sombrilla de color Quiero para mí Para las tardes de calor Quiero, quiero, claro que sí Y si te pega fuerte el sol Quiero para mí Tengo lugar para las dos Quiero, quiero, claro que sí Más que eso quiero pedir Que es que no sea todo para mí Solo lo disfrutaré de verdad Si lo puedo compartir Quiero, quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí La última Más que eso quiero, claro que sí Quiero, quiero, claro que sí ¡Bravo! Muchas, muchas, muchas gracias Estas canciones Sobre todo las de contenido político Como esta Las discuten entre ustedes Las someten a asamblea Las trae alguien ¿Cómo es la dinámica interna de la banda? En realidad No hace falta esto De someterlas a asamblea Porque me parece que hay Bastante consenso en el grupo En relación a muchas cosas Entonces la composición A veces es de a una A veces es de a dos Algunas veces de a tres Pero siempre cuando mostramos las cosas Surten buen efecto Digamos en el grupo No hace falta negociar tanto Son gente buena Y le gusta compartir ¿Cómo decís? Sí, sí A mí me parece que sí Es feo hacer ese clivaje ¿No? De eso de buenos y malos Pero uno piensa Que le enseña a los chiquitos Y sí, le enseña a compartir Después hay otro Que capaz sube un fragmento De esta canción Y pone ¡Comunismo! ¿No? O algo así Pero bueno Es también lo que Hemos construido como país De vez en cuando Tenemos algunos de esos comentarios Pero bueno Nos confirma que estamos En el camino correcto también Totalmente Ruth, gracias por venir Bueno, a todos Cintia, Daniel, Laura A Gonza que se quedó Son los canticuénticos Ya saben Los pueden ir a ver Alene de Ateneo Y estuvieron acá En Pasaron Cosas Bueno, muchas gracias Pasaron Cosas Alejandro Bercovich Noelia Barral Grisera Alejandro Wall Nahuel Prado Pasaron Cosas En Radio Con Voz